Y los aplausos, ¿dónde quedaron esos aplausos? ¡La gente de Puerto Rico! Así quiero escuchar esos aplausos para estas bellas damas y estos elegantes caballeros que vienen a presentaros ese bello baile. ¡La gente de Puerto Rico! ¡La gente de Puerto Rico! Con las mujeres soy muy amada y a todas quiero sin distinción. De mi presencia muy agradable cuando me encuentro en cualquier reunión. Pero me siento muy transformado cuando me pongo a bailar un son. Y es de subirme a un encarimado, siempre me salen los jacetón. A mí me dicen, todos me llaman, siempre me gritan, por este yo bailo. A mí me dicen, todos me llaman, siempre me gritan, por este yo bailando. A mí me dicen, todos me llaman, siempre me llaman, siempre me llaman, siempre me llaman, siempre me llaman. A mí me dicen, todos me llaman, siempre me llaman, siempre me llaman, siempre me llaman. ¡A mí me llaman, siempre me llaman, siempre me llaman. Gracias.